Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ya se fue con un niño vivo En un porfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque le pido pasar No se besan, lo pasan fatal Voy a vencarme en ese marica Voy a llenar el sueño Por los pica, pica Sufre, mi amor Y vuelve a irme a mi chica Te retorcerás entre polvo y pica pica Sufre, mi amor Y vuelve a irme a mi chica Te retorcerás entre polvo y pica pica Le que más nos gustó un día Se ha comprado sin dulce Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche Te dirás nunca más de mí Siéntate de los amores Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo ¡Sufre! ¡Guárdenme a mi chica! ¡Te reto! ¡Te rasen de polvo pica pica! ¡Sufre! ¡Guárdenme a mi chica! Te reto será de polvo pica pica ¡Sufre! ¡Guárdenme a mi chica! ¡Guárdenme a mi chica! ¡Guárdenme a mi chica! ¡Sufre! ¡Guárdenme a mi chica! ¡Suscríbete al canal!